¿Ha visto usted una acera dañada en la ciudad de Miami? ¿Se ha encontrado con una acera rota en múltiples pedazos o que se ha desnivelado debido a las raíces de los árboles? La ciudad de Miami está encargada de mantener las aceras para facilitar el tráfico peatonal seguro. A través del mapa de la ciudad de Miami en nuestra página web miamigw.com puede ver si esa acera está dentro de los límites de la ciudad y de ser así puede reportarla. Hacer el reporte es fácil, solo tiene que llamar al 311. Si un inspector considera necesaria la reparación, dentro de dos semanas la ciudad protegerá temporalmente la acera hasta que se puedan programar nuevas acciones. Después de esto se pondrá en marcha un plan a largo plazo para su arreglo. Si desea obtener más información sobre el plan de acción de la ciudad, no duden en llamar al Departamento de Obras Públicas al 305-960-2870.